En la pinta de un baile, me enganché una niñita Si vos hicieras que buena, que era elegante y bonita Me la llevé para el bulo, estaban todos los vanos Ella no tuvo problema, la hice meter tal cuando Al principio no sabía, lo que me estaba sufriendo Y al pasarte los años, sabía que estaba muriendo Pensaba que era la droga, y por eso estoy muriendo Pero me entero que el SIDA, lo que me estaba sufriendo Este tema, más que una canción Es un mensaje para que todos tomemos conciencia De que a cualquiera le puede pasar De parte de Jalá Jalá, cuídate Me quedan ya pocos años, como si fuera una cita Con la muerte segura, me siento muerto en vida Hoy que ya estoy muy enfermo, no puedo estar con los pagos Porque yo tengo vecina, ahora me deja de lado Al principio no sabía, lo que me estaba sufriendo Y al pasarte los años, sabía que estaba sufriendo Porque pensaba que era la droga, y por eso estoy muriendo Pero me entero que el SIDA, lo que me estaba consumiendo Música SIDA, lo que me estaba sufriendo